El otro es la apariencia física. Todos queremos estar flatos y todos queremos seguir siendo jóvenes. Sin embargo, el tiempo pasa. Como dice la canción, nos vamos poniendo bien los. Y el envejecimiento trae consigo la disminución de los niveles de hormonas en el cuerpo. Las hormonas se van agotando según pasan los días. Es cierto que la vejez trae también una disminución de la energía y una alteración en el sueño y una alteración importante en la ansiedad y los síntomas depresivos. Clásico no ver a las madres cuando vengan las hijas a crecer, que muchas de ellas quisieran volver a ser como son las hijas. Pero el tiempo no se detiene y lo que hay que hacer es transarse por un equilibrio. Las hormonas están dentro de nosotros. Y las hormonas comerciales que conocemos están hechas a base de la orila de yeguas preñadas, yeguas jóvenes preñadas. Y las trae fabricadas en el laboratorio. Hay una famosa marca de ron que dice Brugal, porque Brugal limón. Lo único que uno quiere es limón, porque lleva un producto químico que le da el olor y el sabor. Así pasa con las hormonas. Se agrega sustancias químicas para conseguir el producto que uno desea. Y están las hormonas llamadas bioidénticas, que son de origen vegetal. En México existe una batata, que tiene como principio activo una sustancia que es igual químicamente a la hormona humana. Pero en el mundo nada es natural. Las cosas tienen que ir al laboratorio para agregar o para quitar algo. En este caso se lleva al laboratorio el polvo de la batata para quitarle fracciones que no son útiles. Cuando se compara la hormona humana y la hormona vegetal, es indistinguible una de otra. Por eso se dice que es bioidéntica, porque molecularmente se parecen la una a la otra. Y la forma de presentación suele ser distinta, porque la hormona viene en inyecciones, en óvulos, en supositorio, en crema, en falces, en geles, en aerosoles, en inyecciones, en pastillas. Y están las bioidénticas, que son comprimidas en un cilindrito llamado peles o chirtas.